Buenas tardes, buenas noches, buenos días señoras y señores. Hemos sobrepasado la meta de 5.000 likes en el vídeo de Cáncer Vero, así como les prometí. Aquí está la segunda parte. Han pasado 24 horas de este vídeo de Natalia que empezó a dar vuelta por todos lados y el vídeo también, el que le siguió, el que está con su hermano Guillermo que empezó a dar vuelta por todos lados en donde ella narra y confiesa que fue quien mató a Cáncer Vero. Y muchos dijeron, bueno, el caso se resolvió, listo, ya no hay más dudas, esta es la versión oficial. Pero ahí al contrario, ahí comenzaron todas las teorías. Empezaron nuevas teorías y viejas teorías se reflotaron. Mucha gente sostiene que estas dos personas están siendo amenazadas, están siendo obligadas por el gobierno a dar este testimonio porque la verdad es otra. Porque ella realmente no fue la asesina y su hermano realmente no fue el cómplice, sino que fue gente del gobierno que estuvo involucrada en este asesinato. Esto obviamente es una teoría, son cosas que la gente está comentando. Lo he leído incluso en los comentarios del vídeo que yo subí. Gente tratándome de ignorante, diciéndome, no, esa no es la versión oficial. La versión oficial es que el gobierno los mató. Bueno, mucha gente que tiene muchas teorías en su cabeza y pelea a muerte y sostiene a muerte sus teorías. Nosotros obviamente que estamos acá para repasar todas estas teorías. No podemos dar ninguna por segura, ni tampoco vamos a posicionarnos y a decir esta es la verdad, esto no es la verdad. Nosotros estamos contando todo lo que está dando vueltas y lo estamos presentando para ustedes, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pueden dejarla con respeto, con respeto, aquí debajo, obviamente. Sin tratar a nadie de ignorante y ese tipo de cuestiones, pueden dejar sus teorías aquí debajo. Entre las cosas nuevas que aparecieron, apareció este vídeo en particular. Este vídeo, ella es la hija de Guillermo. La hija de Guillermo que es el hermano de Natalia, que está catalogado como uno de los cómplices del crimen de Cáncerbero y ella tiene una postura bastante particular con respecto a esto. Escúchenla. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Méstica, hija de Guillermo Méstica, sobrina de Natalia Méstica. Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron a Alconas. Ni una, más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada. Entonces, ¿usted espera que yo crea eso? ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se puede comer este cuento? No nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Usted está diciendo que están siendo presentados el día de una audiencia, después que no ha dejado que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones. ¿Audiencia de qué? ¿A costo de qué? Le asignaron un defensor público, el cual lo hemos llamado, le hemos escrito, y jamás nos ha dado la cara. Ok, básicamente su postura es la de defender a su padre, a Guillermo Améstica y a su tía, Natalia, diciendo que están siendo presionados para decir lo que dijeron en las declaraciones, que básicamente no lo están diciendo por motus propios, sino que están siendo presionados por las autoridades, por los jueces, por los abogados y demás. Por otro lado, yo también encontré dos hilos de Twitter que tienen un par de datos dando vuelta por acá. Este era uno, ¿y dónde está el otro? Este quería leerlo, me pareció interesante. Este dice lo siguiente, este hilo de Twitter lo hizo Luis Olavarón, ahora me van a venir a corregir y decirme que no se llama más Twitter, que se llama X, a mí personalmente, Elon Musk, no me cae muy bien, y por más que le diga X, yo le voy a seguir diciendo Twitter. Dice lo siguiente, Este 26 de diciembre de 2023, durante una rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio a conocer a la autora intelectual y material del asesinato de Tayrón González, conocido como el medio artístico como Cáncer Vero. En claves, la resumo sus declaraciones, dice. Tras ocho años de espera por el esclarecimiento de la muerte de Cáncer Vero y Carlos Molnar, hace unas horas fue presentado un video de Natalia Améstica y su hermano Guillermo Améstica, en el que confiesan los detalles del doble homicidio. Del doble homicidio. No voy a poner de vuelta el video porque ya lo vimos el día de ayer, no voy a andar copiando de vuelta. Si lo quieren ver, está en el video que saqué ayer. El Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los fiscales de la época, los abogados Tulio Enrique Mendoza y Jolie Avelina Torres, por los cargos penales de obstrucción a la Administración de Justicia, Asociación para Delinquir y Encubrimiento. Fue solicitada una alerta roja contra ambos funcionarios para que sean detenidos por las autoridades. De acuerdo a Tarek William Saab, los exfiscales ayudaron a sostener la hipótesis errada del homicidio-suicidio, al no esclarecer los hechos. La patóloga Solangela Mendoza, quien practicó en el año 2015 la autopsia forense de Tayrón González y Carlos Molnar, fue detenida el pasado 23 de diciembre. Además, se dictaron órdenes de aprehensión al inspector jefe Gilbert Cruz, jefe de la comisión, e inspector Edgar Trillo, investigador, detective Jesús Medina, que era técnico, oficial de la PNB, Arkelis Blanco, en comisión de servicio en el SIC, para la fecha, en el SIC-PC, inspectora agregada Teresa Pinto, y al detective John El Toro. Por otro lado, fue desmentido el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo de Tayrón González, lo cual desestima la hipótesis inicial de homicidio-suicidio. La familia de Cáncervero celebra que se haya hecho justicia luego de una larga espera. Acá se pueden ver a los familiares de Cáncervero abrazándose ante el veredicto y la condena de toda esta gente que estuvo involucrada en el caso inicialmente. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, recibió a la familia de Tayrón González Orama, mejor conocido como Cáncervero, en la sede del Ministerio Público. Y ahí termina este hilo en particular, en donde se deja claro que no solo fueron condenados Natalia Guillermo, a quienes ya hemos visto en el video de ayer, sino que condenaron a todos los profesionales que estuvieron involucrados. Todos los peritos, todos los forenses, toda la gente que estuvo involucrada, y de cierta manera perjudicó la investigación dando a entender ciertas cosas que no eran tan así. He visto otros hilos por ahí, algunos hilos incluso hablan de la vida de Cáncervero y demás cuestiones, pero eso ya lo hemos contado el día de hoy. Y después encontré también esto. Obviamente los hilos conspirativos no pueden fallar. Esta persona copia una parte de... Es épico, la canción tal vez más famosa, más representativa de Cáncervero, en donde él dice en una parte Recuerdo que fui golpeado y trasladado, ¿no? O sea... Se habla un poco de eso, ¿no? Esta canción siempre fue... Se habló muchas teorías conspirativas. Ahí dice... Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio. Perdón que lo pise, porque si no me puede llegar a saltar copyright. Por eso es que lo pise, pero bueno, se puede ver que en la canción es épico tiene eso, ¿no? Siempre se habló de la canción es épico, siempre tuvo este costado un poco místico, ¿no? De la letra que él habla, de que en la canción mata a una persona llamada Carlos, y luego él en la vida real muere junto con Carlos Molnar, quien oficiaba de una especie de manager de él. Toda esta cosa truculenta que anda dando vueltas. Y aún así hay gente que, a pesar de que los familiares de Cáncervero al parecer están contentos por el veredicto, hay gente que sigue dudando de esto. Gente que sigue diciendo... Yo no sé si están así. Yo no sé si los están obligando. Obviamente que Natalia y Guillermo, en el video que nosotros hemos visto, están leyendo algo. Están leyendo un teleprompter, están leyendo unas cartulinas, algo con lo que ellos están narrando. Obviamente no lo están diciendo de manera improvisada, sino que están leyendo un guión. Yo creo que esto es así, porque obviamente que si una persona está detenida y tiene que dar una confesión mirando a cámara, puede ser que los pensamientos se le mezclen. Uno tiene mucha presión, puede estar nervioso. Entonces es necesario a veces que tenga un teleprompter, que tenga un guión, que tenga algo en lo cual apoyarse para que lo que iba a contar no se le mezcle y no se le vuele y no se confunda. Entonces puede ser que vaya por ese lado, que hayan escrito la confesión y luego le hayan pasado esta confesión para que no se olvide lo que tenía para decir. Mucha gente sostiene que no es así, que en realidad lo están obligando a leer un guión que ellos no escribieron y los están inculpando bajo alguna amenaza. Por lo pronto el caso sigue adelante con este misterio. Algunos lo dan por cerrado acá. Otros dicen que esto continúa, que no se cerró para nada. Quiero saber su punto de vista con respecto a esto. ¿Ustedes creen que se cerró, que no se cerró? ¿Qué teoría tienen ustedes con respecto a esto? Dejen su like, obviamente dejen su like. Si sobrepasamos los 10.000 likes en este video, 10.000 likes, vamos a continuar con esta investigación. Pido 10.000 porque necesito un poco de tiempo para que aparezca más información. Por el momento esto es lo que hay dando vueltas, no hay mucho más que esto. Así que cuando lleguemos a los 10.000 likes espero que aparezca nueva información. Y si no, obviamente vamos a seguir adelante con la programación habitual de este canal. Van a salir los videos de Bruce Lee en estos días, el lado oscuro de Bruce Lee. Y otro video, el de Dana Plato. Va a salir el de la serie Different Strokes. También está por salir en estos días. Así que estén atentos, suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Les cuento que hice otro video con respecto a Cancerbero más apuntado a su biografía y demás en mi canal El Día Que. Les voy a dejar el video para que lo vayan a ver. Es mi otro canal. Si no conocen que tengo otro canal, se llama El Día Que. Así que aprovechen para ir a verlo y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.